¿Qué es mi gente? Aquí presentes, como no, su grupo Generación X, viejos, saludazos por ahí a mi compa Charolas, ahí le va su corrido compadre, una composición ahí del pollito Santibayas, por ahí un saludo en las cámaras a mi compa Edgar y al compa Paco, por ahí se llama el corrido Charolas, suelta el campo a Mango. Saludito, Saludito, por ahí compadre, por ahí, ¿qué dice? Con Totlán, Jalisco, fuimos en mi lugar, donde empecé mis inicios, de muy niño le he sufrido y de negar, con tus comis carnalitos, el Che y el Semario, juntos batallamos y pasamos hasta Apes, pero jamás nos quebramos, esos momentos duros no he olvidado, me mantienen siempre firme, pa' seguir dando mis pasos. Trabajaba mientras me dieron trabajo, para sacar pa' la papa, eran chicas pero nunca me quejaba, así yo me la rifaba, me puse a pensar que si seguía lo mismo, iba a seguir igualito hasta donde llegaría. Mi vida empezó a cambiar poco a poquito, de pronto brilló el sol y cambió mi suerte un día. Hoy en Riverside es donde me la paso, allá con toda la bola, tengo amigos y sinceras amistades, hoy me apodan en Charolas, juntos lujos son los que tengo de sobra, y no crean que por eso perderé los pies del suelo. Humilde, sencillo, no soy presumido, mi persona y mi manera, todavía lo sigo siendo. En mis ratos libres también me ha gustado, échame un buen partidito, con eso que todo el tiempo me relajo, después de buen trabajito. Y cuando se trata de tirar parranda, me pelo pa' el centenario, pa'l patio de Rialto. Las mujeres son mis gustos, no lo niego, ellas saben que las quiero, conmigo pasa buen rato. El norteño y el sonido de la tuba, siempre me tienen enterrado, me festejo cada vez que tengo ganas, por dinero no he llorado. Una superfajonada es lo que cargo, por cierto es mi preferida, por otra arma no la cambio. Treinta y ocho es el calibre que me cuida, que saben que las sendías andan por todos y todos lados. Los golpes duros que me dieron la vida, no me han hecho más fuerte, jamás olvidar de donde yo vengo, no lo he oído de la gente. Revesa y es poderlo y me la paso, mis amigos son contados, de dos son los que me sobran. Y pa' los que todavía no me conocen, les diré solo mi apodo, soy el vendado Charola. ¡Gracias!